Bueno, bienvenidos a otro podcast de EmprendeAprendiendo. Estoy aquí con Romual Alfons, que hacía ya mucho que no nos veíamos. Romual, el fundador de Big SEO y tu canal, 672.000 ya suscriptores. Es un cohete. Va creciendo. La verdad es que en los últimos meses ha pegado un empujón bastante grande, tío. Pero sí, sí, han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Yo creo que cuando... ¿2017 fue? Sí, sí, sí. Hace ya tiempo. En aquella época yo a lo mejor no llegaba ni a los 100.000 suscriptores. Muy posiblemente. Bueno, y yo estaba empezando también el canal de Emprende. O sea, sí, sí. Tío, estoy muy contento. Estoy muy contento de que hablemos después de estos tres años. Porque yo te voy a contar cosas, pero tú también. Yo te voy a hacer preguntas, tío. Tengo ganas de saber en qué te has metido, cómo ha ido todo. Y ver un poco la evolución que hemos ido haciendo. Un toma de daca. Venga, pues yo tomo primero. Va, dime. Pregunta. Mira, yo te quiero preguntar. Ha pasado lo del COVID y yo sé que te he visto en los vídeos que has cambiado de sitio. O sea, la agencia la has movido. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poco cómo BigSeo, porque BigSeo ya tenías gente trabajando, ya eso era un bicho que... Pero ha cambiado. Es increíble lo que ha pasado en la agencia en estos últimos seis meses. La verdad es que en el momento en el que hablé contigo, en el 2017, yo tenía la agencia delegada. Ahí recuerdo hablar de... Hostia, la he delegado tal y cual. Vale, pues eso fue una decisión que tomé porque me cansé un poco de la gestión y yo no quería... En aquel momento pensaba que no quería dedicarme a esto. Pero... Y durante esa época, digamos que la agencia ha ido dándome dinero y demás, pero en piloto automático. No era un crecimiento exponencial, como lo está siendo ahora. Y hará justo dos, tres semanas antes de que empezar al tema de la pandemia, que por temas de crecimiento personal han pasado muchas cosas aquí en medio. Desde que hablé contigo, tío, me he divorciado, he tenido una crisis existencial, he conocido a mi actual pareja, he tenido una hija, o sea, han pasado muchas cosas. Y una de ellas es que hubo un chip aquí, en esta crisis existencial que te digo, y decidí que quería volver a la empresa y quería tomar las riendas de todo y quería ser yo el que empujara y ser líder y ver a imprimir un poco mi forma de ser ahí dentro de nuevo. Y empecé a hacer eso y vino la pandemia. O sea, sí, sí, fue muy fuerte porque se fue el gerente y de golpe y borrazo la gente a mí apenas me conocía porque había cambiado mucha gente allí. Y, eh, que soy el CEO, pero lo soy por Skype, ¿sabes? Y lo vamos a hacer así durante no sé cuántos meses. Pero la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en estos últimos años, o una de las mejores decisiones, porque desde que he vuelto la cosa se ha disparado. O sea, hemos triplicado facturación, hemos duplicado equipo, nos hemos cambiado de, ya lo has visto, de oficinas a un edificio. Hemos dejado ya la nave aquella underground para ir a algo más corporativo. Hemos empezado, hemos creado una estrategia de crecimiento y ahora mismo en ese edificio ya tenemos dos plantas. O sea, he tenido que coger otra oficina porque no cabíamos ahí. Y a crecer, tío, a crecer. Estoy en un momento de muy lobo, ¿sabes? En plan de lo que sea, por ello. Ahí estoy. ¿Qué cambios has hecho? O sea, políticas más agresivas de ir a por nuevos clientes. O sea, ¿cómo has estructurado? ¿Qué has cambiado, Raúl? El primer cambio que he hecho ha sido atraer talento. Atraer talento y apartar de, o sea, todas las prácticas que se estaban haciendo que no están de acuerdo con mi filosofía, que habían unas cuantas. Tanto a nivel de ejecución, de SEO, como de equipo, como de muchas cosas. Y he empezado a descubrir la importancia de los project manager y de la gente que gestiona gente y gente que gestiona la gente, que gestiona gente. Cuando he empezado a entender que esas piezas son fundamentales y el hecho de que yo haya entrado aquí con mi energía, creo que ha conseguido también atraer a gente que tiene esa misma energía. Y ahora, esta misma semana, porque yo ahora me tomé, después de todo esto, me tomé cinco días de vacaciones, volví a la oficina y yo pensaba, hostia, qué cosa más guay estamos creando. Y entré a la agencia, claro, llevaba cinco días sin entrar. Y vi toda esa gente levantándose, hablando, moviéndose y liándola. Y dije, ¿esto mola? O sea, ¿quién nos va a parar ahora? Realmente, lo más importante que he hecho en este tiempo es, primera, atraer talento, enseñarle, por supuesto, mis formas de ser, empezar a crear procedimientos, que los procedimientos son importantísimos para poder escalar. Y después, un poco, una pizca de locura también. Una pizca de locura de empezar a buscar a ver quién es el mejor, yo que sé, account manager, dónde está en esa empresa. Vamos, a por él, a ver si conseguimos traerlo y pim, pim, pues todo esto. Qué guay. Oye, y te veo más fit, ¿puede ser? Mucho. Mañana va a salir un vídeo, mañana va a salir un... Tío, llevo seis meses levantando pesas, corriendo y tomando proteínas. Mañana voy a enseñar mis abdominales. No sé si lo sabes que Víctor me retó en público. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo? Víctor en una entrevista, porque yo llevo un año y pico que me descuidé con el tema este de la crisis que te he dicho. Y yo, a ver, no es que hubiera estado fuerte durante toda mi vida, pero lo normal, ¿sabes? Pero hice un barrigoncio, tío. Tremendo. Lo vas a ver. Mañana lo vas a ver. Si ves el vídeo que publico, lo vas a ver. Y nada, Víctor, que me escuchaba decir, joder, tengo que entrenar, joder, tengo que entrenar. En una entrevista que me hizo en su canal me retó. Pero además, pero a lo cabrón, o sea, me hizo una encerrona. Me dijo, Romu, ¿tú te crees que puedes conseguir todo lo que quieras? Y yo me quedé pensando. Dije, bueno, a ver si es posible, si soy de esas personas que creo que se puede. Y me dice, ¿y por qué no estás cachas? Y yo, qué cabrón. Y a partir de ahí, pues, nos picamos mutuamente. Nos dimos seis meses. Todo esto antes de la pandemia. También es que todo se ha concentrado aquí, tío. Así que ya me ves yo corriendo por aquí, por la casa. La suerte es que me cambié de casa también un poco antes de la pandemia. Y a dar vueltas por el jardín, tío. Y sí, sí, hostia, que seis meses de empresa, de este cambio, de todo, ¿no? De equipo, de cuerpo, de mente. Han sido unos años muy buenos. Tío, este último año ha sido brutal. No, no. Esto, a la pandemia hay gente que la ha sentado. A mí también me ha ido genial, ¿eh? O sea, no. Ha sido un tiempo duro para todos, pero, joder. La pandemia en sí ha sido jodida, claro. Ha tenido cosas muy duras y... Pero también hemos aprendido muchas cosas, yo creo, ¿no? Hay cosas que ves hacia atrás y dices, joder, he hecho mucho de menos poder juntarme con gente, ¿no? Y estar aquí y jugar a Magic sin mascarillas, tío. Por ejemplo, ¿sabes? Que es un poco raro. Pero también creo que nos ha enseñado muchas cosas y que de esto vamos a salir un poco reforzados, espero. Ahora queda el tema del cambio... Bueno, quedan muchos temas, tío. Del cambio climático también viene una bastante heavy dentro de poco. Pero bueno... De una nuna. De una nuna, exacto, que son gordas, tío. Yo creo que nos vamos a recuperar bastante rápido. Además, yo creo que este tipo de crisis hace que lo ineficiente se vaya. O sea, todas las empresas que tenían gastos innecesarios o que no... o que estaban ya por estar, un poco limpia, ¿no? Lo que ha hecho es que muchas empresas se pongan las pilas en el tema... Ahora, de golpe y porrazo, todo el mundo quiere... Por eso también es uno de los motivos por qué la agencia ha crecido tanto. Muchas empresas se han dado cuenta que el negocio, joder, está en el mundo online y que hay que estar. Que si no estás, te pasa esto y cierras. Mira, yo en estos días de vacaciones estuve... No sé si conoces... ¿Cómo me voy de temas, tío? Pero bueno, es la vida. Hay una empresa desde el 1888 haciendo anchoas aquí en Cataluña. Anchoas de la escala, que son muy conocidas. Y pues que están muy jodidos. Que estuve ahí hablando con una persona que está ahí trabajando, que están de aire y que no saben si van a seguir, tío. Y más de 100 años una empresa ahí de pescadores que ves ahí... Que tiene una historia que te cagas, pues porque no se han adaptado a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, que hay que estar en el mundo online sí o sí. Qué guay. Oye, ¿cuál es el organigrama de la agencia? Porque yo ahora, bueno, si quieres luego hablamos, ¿no? De que en la fusión yo he aprendido un huevo también. Somos como 180 ahora en todo el grupo. Sí, sí, de eso quiero que me expliques cosas, tío. Claro, he aprendido un montón de organigramas y tal. Y ahora siempre me sale la curiosidad de cómo estructuras la empresa. Departamentos, más... Sí, claro. A ver, tiene diferentes verticales y lo que ahora todavía la gente no sabe, pero que van a saber dentro de poco porque vamos ya a empezar a hacer la campaña, a publicar la nueva web, es que ya Big SEO no es una agencia de SEO. O sea, directamente Big SEO es una agencia de marketing digital y hacemos de todo. O sea, no tenía sentido centrarnos únicamente en una cosa porque muchas veces el SEO no era donde estaba el mayor retorno. Entonces, y lo que queremos es generar negocio a los clientes. Entonces, ahora básicamente la empresa tiene... Big SEO en sí, porque tengo varias empresas, pero lo que es Big SEO... Tiene como dos vertientes, ¿vale? Una que es la agencia pura y dura y otra que es el tema de los infoproductos. El tema de la academia y el tema seguramente de la marca personal. Centrándonos en lo que es la agencia en sí, el organigramas sería arriba estoy yo. Pues eso, liándola un poco y reuniéndome. Yo solo me reúno. Euge, yo no sé ya tú lo que haces, pero me paso el puñetero día hablando, tío. A mí que me gusta callar y pensar todo el día, es todo el día patapá, 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 con este, con el demás allá. Arriba estoy yo. Después hay un CCO. C-O-O, perdona, Chief Operation, no sé cuántos. Después están los Project Managers a un nivel inferior. Esta persona lo que hace es ver que cada uno de los Project Managers y su equipo es eficiente y rentable. ¿Vale? Todo esto a nivel de data y demás. Por otro lado, tenemos el departamento de lo que es adquisición de nuevos clientes. Y ahí también hay una, dos, tres personas, tres personas y también hay como un Account Manager y después están más los que llamaríamos comerciales, que no sé si ahora se llaman comerciales. Ahora todo tiene nombres ahí recortados. Y después, pues, tenemos como departamentos con un Project Manager asignado de, por ejemplo, contenidos, de embudos de venta, de ads, especialistas en ads. Y cada uno, pues, aproximadamente cada célula tiene cuatro o cinco personas, más o menos. Y los CEOs. Tanto de producto como de equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya te digo, lo más importante, me he dado cuenta, tío, que contratar más gente no te hace ser mejor, ni mucho menos. Es mucho mejor contratar a los mejores. O sea, es más caro, pero te permite tener clientes con un ticket mucho más alto porque se nota. O sea, la gente que tiene dinero quiere un servicio premium. Y para dar un servicio premium tienes que ser los mejores. Y cuando empiezan a comparar diferentes empresas, si ven que la persona que lleva los ads o que el gerente o que el CEO está ahí, le responde, sabe, demuestra. Y no tiene una intención de venta en sí, sino lo que quiere es generar negocio. Porque si tú ganas dinero, yo gano dinero y entonces reinviertes. Ese es un poco uno de los cambios de chip cabido. O sea, yo vine aquí y dije, a ver, aquí no estamos para hacer SEO. Estamos para hacer que los clientes tengan negocio. Porque digamos que estamos siguiendo el camino de las demás agencias, de a ver, ¿qué te hace falta? Pues mira, te hago un paquete, con lo que digo yo los paquetes, tío, de contenidos. Digo, qué mierda, tío. No, no. Negocio. O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde está el mayor retorno? Pues vamos a ponerlo aquí. Y cuando haya más, abrimos esto y esto. Y un poco, pues ese es mi organigrama y un poco extra que te he explicado. Que no es organigrama. No, y esto que dices de, es la ley de Pareto, ¿no? Que el 80% de los resultados viene del 20% de los esfuerzos. Y también suele ser que el 80% de los resultados viene del 20% de la plantilla. Esto suele ser así. Es raro, pero... Yo lo de la plantilla no lo tengo tan claro. Yo creo que en la plantilla no. Pero en el tema de que hay un 20% que te genera el 80% de los trabajos que puedes llegar a hacer, seguro. En cambio, en la plantilla sí que considero que cada persona, cuando encuentras, cuando defines los roles y coges gente especializada, cada persona, si vale, si es la persona que tiene que estar, tiene mucho peso en la empresa. Cuando entra cualquier persona, ahora ha entrado una social media manager también, lo primero que tienen que entender es esa proactividad, como estamos creciendo tanto, o sea, tienen que tener mucha proactividad y tienen que hacer la empresa suya. O sea, que sepan que tienen el poder de poner huella ahí. Y es que no es que tengan el poder, es que lo requiero. Necesito que cada persona que entre, desde arriba hasta abajo, tenga peso en la empresa. Porque ahí es cuando se genera esa energía. Que te he dicho que entro y digo, es que parece un laboratorio de mad scientist, ¿sabes? De cohetes ahí. Yo qué sé, es muy guay, tío. Muy guay. Y esto que has dicho de, o sea, pasar a cómo lo hago, a quién contrato que lo pueda hacer, yo es el mayor cambio que he hecho en estos últimos años. Yo casi ya no, o sea, no hago nada. O sea, solo pienso y como tú dices, hablo con gente, entro en reuniones, pero la mentalidad me encanta de quién es la mejor persona que puede hacer esto. Y eso te lo que pasa. Claro, claro. Encontrar tu wingman, ¿no? El, alguien que sea brillante. O sea, tú, cuesta mucho conseguir atraer a gente brillante. Primero, yo creo que la persona que esté al frente de la empresa tiene que ser brillante. Y tiene que estar dispuesto a sacrificarse. Porque esto no deja de ser un sacrificio. Si realmente quieres que a tu alrededor se vaya creando este grupo de gente brillante, hostia, todo el mundo tiene que brillar. Y, por supuesto, esto pasa por pagar bien. Claro, la gente que es brillante sabe lo que vale. Y no, pero es que no es suficiente eso para la gente brillante. O sea, también tienen que sentirse retados, se tienen, tienen que sentir que es un proyecto propio, tienen que sentir que pueden crecer, tienen que sentir que todo tiene sentido. ¿Sabes? Y eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Sí, sí. Que encuentren su sitio, etcétera. Oye, ¿y has dejado los experimentos SEO de tus webs y tus cosas? ¿O sigues ahí haciendo...? No, no. Yo en cuanto a experimento en sí, ya no hago tanto trabajo de campo. Lo que sí que, joder, tengo una agencia muy grande, repleta de SEOs brillantes. Entonces, constantemente estamos probando cosas y me están retroalimentando. O sea, yo les explico unas cosas, ellos me explican otras. Y ya te genera una ventaja, o sea, te amplifica tanto que sería imposible que yo, como única persona, aprendiera todo lo que estoy aprendiendo. Porque ya te he dicho que hemos, que buscamos a gente especializada. O sea, una persona que sea muy especializada en esto. Otra, porque ya somos tantos que podemos tener, ¿no? Diferentes equipos y crear diferentes recetas para cada proyecto. Y de la gente especializada, de la gente que es súper friki en programación de así o en crow o en, ¿sabes? En tipo de anuncios. Están todo el día bebiendo de esto. Luego nos reunimos todos y empieza ahí a surgir, pues, toda la magia. Entonces, yo a nivel de, yo estoy sobre todo a nivel de gestión, a nivel de visión y a nivel de ejecución. Una de las cosas también que creo que me caracteriza, porque odio perder el tiempo, es evitar cualquier cosa que sea innecesaria y meterle toda la velocidad que pueda a cualquier proceso. El otro día estaba reunido, estábamos con un cliente, creo que era un posible cliente, y miré hacia la derecha y vi una pantalla de Skype, o no sé qué era, con 12 personas ahí. Y tal cual, o sea, estaba en medio de la reunión y paré y dije, a ver, estoy convencido que es necesario que hayan 12 personas reunidas en esto, porque 12 personas, una hora son 12 horas y para eso se establecen las jerarquías. Entonces, la persona de arriba que hable con el project manager y el project manager que hable con las personas que ejecutan, pero no os pongáis todos en la misma sala. Y todo esto, ¿no? En plan de, yo entro ahí, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces? No, no tanto, pero un poco sí, ¿sabes? Eliminar, o sea, cuanto más crece una empresa, mayor agilidad pierde. Y esa agilidad creo que es importante, tío. Y es también una de las cosas, y tú ahora, si sois ciento y pico, te lo vas a encontrar por todos lados. O sea, que tendemos a la reunitis y tendemos a hablar y tendemos a, muchas cosas son evitables, ¿no? Sí. Y digamos que mi trabajo un poco es detectar estas cosas y transmitir esa filosofía de velocidad. Digo, joder, ¿verdad que os mola que se esté llenando la agencia? ¿Verdad que os mola que seamos grandes? Entonces, que vengan la hostia de clientes, cada vez que entra un cliente todo se acaba volviendo ahí. Pues, para que esto ocurra, tiene que ocurrir rápido, dejad de reuniros 12, ¿vale? Reuniros 3. Y luego ya iremos bajando. Oye, ¿y con los clientes trabajáis en un modelo FIS o también vais a resultado? Depende del servicio que se da. Por ejemplo, en servicios que son más a long term, por ejemplo, una empresa grande que quiera ir aumentando su tráfico orgánico, por ejemplo. Eso son FIS anuales. Nosotros trabajamos FIS anuales que se parten en 12 meses y ya está, ¿no? Y tanto el cliente como nosotros en cualquier momento podemos decidir, dejamos de trabajar y fuera. No hay permanencias ni historias. Pero hay algún tipo de servicios que sí que tiene sentido hacerlos a porcentajes. Lo que son lanzamientos, lo que son embudos, ¿vale? Depende del cliente. Llegamos, ya te he dicho, cada cliente es diferente. Y yo que sé, un cliente que a lo mejor puede llegar a facturar un par de millones con un lanzamiento, pues haces un tipo de contrato y uno que pueda facturar 10.000, haces otro, ¿no? No, 10.000 ya no cogemos. A partir de gente que pueda facturar 100.000 con un lanzamiento, sí que nos lo podemos plantear. Pero claro, el músculo económico que tiene una multinacional es distinto a la que a lo mejor tiene una persona que va a lanzar un infoproducto. A que a lo mejor tiene una audiencia grande, pero que no está validado su mercado todavía. Que tener una audiencia no quiere decir que sea una audiencia que te compra. Entonces, depende. Ya te he dicho, empezamos a tener bastantes estándares de contratos, pero todavía hay mucho de hablar, como cada cliente se le hace una receta diferente a nivel de contrato también. Claro. No, cada uno es un mundo. Qué bueno. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es un día a día ahora en la vida de Romual? Supongo que hay una hora de gym. Ahora, bueno, me levanto, me levanto con el sol sobre las 7, 7 y poco. Ya duermo con la ventana abierta para que me dé el sol en toda la cara. Y he establecido rutinas. O sea, en estos últimos 6 meses de hacer deporte, establecido rutinas de comer, establecido rutinas de deporte, rutinas de reuniones. Entonces, me levanto, tengo mi desayuno, antes del desayuno me cuelgo boca abajo, que me va muy bien, tío, para meter sangre a la cabeza. Es mejor que un café. Tomo mi desayuno, tomo mi temacha que me da la energía y luego ejercito un poco. Depende del día salgo a correr o si me toca pesas, pues hago pesas. Luego a la oficina, reunión, 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 vuelvo y si he hecho pesas por la mañana salgo a correr y si no hago pesas por la tarde. Y después un poco de familia. Ya está que la pequeña tiene dos añitos y está muy graciosa ahora, tío. Oye, qué cambio de vida más fuerte, ¿no? O sea, has tenido una nueva hija que tenías un hijo, ¿no? Tengo, tengo, tengo un hijo de 8 años, acabé de hacer, de mi anterior relación. Sí, 8 años. Sí, cuando lo viste tenía que ser muy pequeñín. Ahora es un gamero, tío, ya. Sí, sí, sí. Está en la edad del pavo. Sí, sí, ya te digo, han pasado muchas cosas desde el tema del divorcio, del abandonar en sí la empresa, de empezar a, bueno, tuve una etapa autodestructiva total de salir y beber. Y como te he dicho, me gusta hacer todo muy rápido. Y dije, pues mira, el duelo, cuanto antes lo pase, mejor. Así que voy a apretar el acelerador a tope. Y fueron tres meses que no voy a contar lo que hice aquí en público, pero fue una, o sea, una locura, una locura. Pero sané rápido. O me moría o sanaba, básicamente. Y a partir de ahí, pues, es esto que te he comentado, ¿no? De la crisis personal, del porqué, de cuál es el sentido de la vida, de todo, que ha sido intensa, tío. El tema de YouTube también lo abandoné durante meses, durante esta etapa. Y luego ha sido el reencontrarme conmigo, el volverme más fuerte, tío. Me he vuelto más fuerte. Pensaba que era sabio y que era fuerte. Y no, ahora mucho más, porque he puesto muchas más cosas en crisis. Y las seguiré poniendo, seguro. Pero al menos en el nivel que estoy ahora ya me permite ejecutar a unos niveles altos en cuanto a agencia, en cuanto, o sea, el nivel de energía ha subido mucho. Y el nivel de lucidez también. Muchos niveles, tío. Y el nivel de darle a las cosas la importancia que realmente tienen. El de perder el miedo a hacer, o sea, ser valiente, tío. Ser valiente en todos los aspectos. O sea, si no voy a dejar de tomar una decisión en la empresa porque implica un riesgo. Me voy a arriesgar. Todo lo contrario. A tope. Y, bueno, tú, si te has fusionado esto, estas preguntas, estas dudas también te habrán venido por la cabeza, ¿no? Decir, hostia, ¿qué hago, tío? ¿Me fusiono o no me fusiono? Me da miedo, ¿eh? O sea, en el momento es como se te plantea, porque pierdes mucho control, ¿no? Una fusión a tres. Y ahora tengo consejo de administración. Solo te digo eso. Ya, tío. A mí, lo único que, yo creo que no podría hacer esto que has hecho tú. Por el tema de la agilidad, creo, ¿eh? Y por el tema de que no se haga lo que yo quiera. Que no siempre va a ser así. Ahora sois tres, ¿no? Entonces, es como, uf. Y, claro, quieras que no, eso le quita agilidad. Y yo solo creo que por eso, porque ya tuve una pequeña experiencia de crear una empresa con alguien. No salió nada bien. Nada, nada, nada bien, tío. Entonces, pero me di cuenta que es por mi forma de ser. De cero con alguien y tal, es un poco más distinto, ¿no? Pero aquí fue una, en mi cabeza fue una cuestión de track record. De decir, vale, ¿qué han hecho hasta ahora? Se alinea con los valores, que es libertad y agilidad, ¿no? Como lo que tú dices. Y realmente ha sido más fácil de lo que, no ha sido fácil, pero porque culturalmente juntar gente es peliagudo. O sea, mezclar dos culturas, por mucho que creas que sobre papel son iguales, provoca roces. O sea, las formas de hacer una cosa no es la misma forma de hacer la otra, ¿no? Pero hemos aprendido muchísimo. O sea, ahora nosotros, de los proyectos que tenemos, hemos aprendido que es como todos tienen su director, su cultura, su persona, su organización cuatrimestral, que tienen que presentar prioridades, presupuestos y objetivos financieros. Si no se llega, es como que no llegas, no llegas, ¿no? Pero puedes tener una especie de control. Y eso también te da a ti la perspectiva de salir de la operativa. O sea, yo era un operador. ¿Qué te ha hecho, claro, pero es que en esas situaciones es, por ejemplo, difícil comprarte una carta de Magic que te cueste eso, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas que tienen mucho a decir ahí también, porque es dinero, entiendo, de la empresa. No sé cómo estáis estructurados. Pero ¿sabes lo que...? ¿Sabes lo que...? Ah, claro, con tu parte. Lo que me atrae, o sea, lo que me gustaría saber es qué es lo que te ha llevado a tomar esa decisión. ¿El hecho de crecer? O sea, poder llegar a sitios en los cuales tú a lo mejor, como persona única, no crees que hubieras podido llegar. ¿O apartarte y delegar un poco? Porque te sentías que habían demasiadas cosas que colgaban de ti. La... O sea, por así decirlo, yo era muy consciente de hasta dónde yo llegaba. O sea, yo... Vale, he hecho una carrera de administración de empresas, tengo mi recorrido de empresario, lo que quieras, pero no dejo de ser joven en ese sentido. Y me quedaba mucho. O sea, quedaba mucho a nivel de estructurar esta empresa como está ahora. Yo no hubiera podido hacerlo en 5 o 10 años más. O sea, la forma de pensar, la mentalidad, ¿no? Entonces, yo quería seguir expandiéndome y, sobre todo, tenía ese miedo de... Hostia, yo tengo una mentalidad de que, por mucho que tú crees una empresa, no te da el derecho a matarla, ¿no? Es decir, yo me aburro muy rápido. Yo, como te he dicho antes, soy mi friki, ahora estoy mis hobbies raros y no sé qué se me puede ocurrir de aquí a un año o dos. Esta etapa de emprendimiento ha sido brutal el inicio, pero quería pasar a esa etapa más de empresario. Y al conocer a Miquel, ver cómo está organizada su empresa, cómo tenía todo, también con Antonio, hostia, fue una liberación el ver, vale, esto puedo seguir teniendo control sobre los diferentes proyectos que sean más míos a nivel de decir qué hacer, pero me van a meter en otro nivel. Y 100% es por llegar a otro lado. O sea, era como, ostras, tres cabezas pensantes muy fuertes con más capital, porque al final es triplicar capital de beneficio, triplicar proyectos, llegamos a mucho más. Y no era más una parte de legar, porque yo sigo trabajando casi más, pero si él llegara a más. Y lo que he aprendido aquí, creo que yo tengo el aprendizaje más de libros, que eso está muy bien, pero el aprendizaje tacito, el ver las cosas pasar, ostras, lo que he aprendido en seis meses no es normal. Organizar toda esta gente, hemos pagado consultores, hemos hecho de todo, y, ostras, es un paso muy bestia. ¿Qué más cosas, tío, han pasado en estos tres años? Pero claro, que yo recuerde, estabas empezando, tenías la idea de Emprende Aprendiendo en aquella época, ¿verdad? Creo que estabas... En Barcelona, claro, yo me he ido a Andorra, que yo a Andorra vine obviamente por el tema fiscal, pero yo tengo un recuerdo que la primera semana que estaba aquí miré por la ventana en un descanso que tenía de curro y me vino una paz mental y una tranquilidad que no había sentido en mi vida. ¿Por el lugar? ¿Por dónde estás? Por el lugar, por el lugar. Yo igual, yo igual. Yo estoy en medio de la montaña, ¿eh? Ahora mismo. ¿Sí? ¿Dónde estás? No te voy a decir dónde estoy, por temas de YouTube y por, ya sabes, pero estoy cerca del mar, estoy por el maresma un poco y estoy en una zona, guau, tío, montaña, mar y eso es verdad que también es otra de las... He hecho muy buenas decisiones en los últimos años, tío. Te cambia, te cambia el decir cómo es posible que no hubiera venido yo antes o que no supiera lo valioso que es tener esto cerca, ¿no? Bueno, yo creo que ya veníamos porque tú eres de Barcelona de haber nacido ahí toda la vida. Bueno, es que yo no tenía otra concepción. Me parecía lo de España como de pueblo, en plan... Ya, 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 ya. Ahí, qué aburrido. Pero yo llegué aquí y fue como... Recuerdo un descanso que tuve en una oficina que tuve en Barcelona de pasar una ambulancia, coches y realmente sentirme estresado. O sea, yo salí a la calle de mi trabajo a casa y la gente tiene una energía en Barcelona y te vas contagiando y vas atabalado. Y aquí fue como un... Ojo, aparte que también aquí conocí a mi pareja que es andorrana, o sea, que ya de aquí no me muevo. Me compré una casa aquí también que estuve en un proceso de reformas. Llevo un año de reformas. Eso estresa también, ¿eh? ¿Eh? Eso estresa también, ¿eh? Hostia, pero es interminable, ¿eh? Es la cosa más loca y... Pero bien, y por lo demás, oye, ahora en tema empresarial también lo que tenía antes era un poco de ese miedo de... En el momento en el que yo lo deje esto se cae, ¿no? Y ahora con esto la fusión y tal ha sido como un... Vale, noto que se está avanzando sin que yo haga... O sea, sin que yo meta 100% mi energía esto ya no cae. O sea, como tú dices, contratáramos a mucha gente de sueldos altos que yo estaba en algo que no tenía las narices hacerlo. O sea, hay que tener valor de decir voy a pagar 80 millones a una persona o 70 millones al año. Pero cuando las contratamos que un poco la mentalidad de mis socios era esa de... Sí, sí. Tenemos una agencia que también es de alianzas y de infoproductos y tal y lo llevo a una persona que es Miriam que es una profesional que flipas. O sea, nos saca mil vueltas a los emprendedores, ¿no? Hacemos la coña con mis socios de bueno, hasta aquí hemos llegado. En plan coña, ¿no? Porque siempre metes ahí la visión y todo. Pero es gente que tiene bueno, una capacidad de organizar equipos, de estructurar a la gente, de bajar responsabilidades que yo digo es que yo no llego a esto. Y lo que aprendes con esta gente. Yo con mi... Con Jera, que era con el socio con el que yo entré en la fusión anteriormente, yo le decía ¿cuándo tú y yo hemos aprendido de un trabajador? O sea, lo que puedes aprender, lo que aprendíamos antes era como muy poco. Era más nosotros que le metíamos ahí la energía a esto se hace así, esto tal, y no sé qué, y le corregíamos. Ahora hay gente que te enseña y dices hostia, qué guay, ¿no? Hay gente mejor que tú. Al final es eso. Por eso te decía que cuando me lo has preguntado me has dicho ¿qué cambios han habido? El primero que te he dicho es atraer talento, sin duda. Es lo más valioso que tiene la agencia. Los clientes dan el dinero, pero el talento lo es todo. Es lo que atrae a los clientes, es lo que lo retiene, es lo que hace que esto crezca, todo. Y hasta que no me he dado cuenta yo también, y es verdad que hasta que no me he dado cuenta de que si quieres subir de nivel hay que buscar la gente que está a otro nivel, pues no cambias de nivel. Es que es imposible. Luego encuentras ahí mucha gente quejándose ah, es que la gente que tengo pues no me sirve. No, tío, es que eres tú la persona que no está atrayendo a la gente adecuada. Es así, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿tú te ves con la agencia como mucho tiempo de CEO o crees que llegará a un punto en el que...? Puf, mira, una de las cosas que he aprendido es que no me puedo fiar de lo que yo pueda pensar ahora en un futuro. Yo veía muy claro antes que quería delegar esto. Ahora tengo muy claro que quiero ser la mayor agencia de marketing digital del mundo. Quiero un edificio con el nombre de la empresa. Pero también llegará a un punto seguramente en que voy a necesitar más de la vida. No únicamente el punto empresarial, sino mucho más a nivel metafísico, podríamos decir. Sé que me va a llegar a ese punto y que voy a tener que estar en una casa delante del mar alejado durante un tiempo solo con mi cabeza. Lo que quiero es que la agencia en sí sea tan grande, lo que tú has dicho, que pueda darme ese lujo, pueda darme el lujo de decir dos años en los que me voy a explorar los recónditos lugares que haya en mi cerebro, ¿sabes? Pero para eso sé que tengo que... Mira, otra cosa que he aprendido es la paciencia. Soy impaciente, lo quiero todo ágil, pero entiendo que las cosas que queremos hacer requieren tiempo. y a joderse, ¿sabes? No pasa nada, a joderse y este jodimiento forma parte de la recompensa que va a venir después. El no buscar solo la recompensa inmediata, sino decir, vale, tío, ¿quieres realmente esto? No hay nada malo en querer esto, que esto también era algo limitante que tenía yo, pues para conseguirlo empieza a trabajar ahora, toma las decisiones correctas y ya llegará. Digamos que estoy en ese punto, en el punto de que sé que al final yo lo que voy a querer es transmitir todo lo que haya aprendido en este camino, seguro, lo que quiero realmente es llegar a mucha gente y todo lo que haya hecho yo y haya aprendido que les sirva a otras personas también. Al final, por eso está también lo de YouTube un poco y por eso estoy haciendo estos mini eventos, pero hasta llegar a ese punto lo que no voy a hacer es despreciar todo lo bueno que estamos creando como empresa porque ya es más que yo, es mucha gente muy buena dándolo todo y eso se merece un respeto increíble. Entonces, yo voy a estar ahí lo que haga falta, pero ya les, ya os digo que llegar a un punto en que diré, amigos, venga, tú te vas a la filial de Colombia, tú te vas a la de aquí y yo me voy a la isla no sé cuántos con los monos a pensar sobre el universo y ya vendré, ¿sabes? Ya vendré. Esa es mi duda. En este sentido somos bastante parecidos creo Romo porque yo también voy como por etapas, ¿no? Creo que tú también eres de como meterle mucha energía a algo hasta que se quema y es como vamos a ver qué más hay. Pero vamos aprendiendo, ¿verdad? En el camino que es inteligente cuando las cosas van bien afianzarlas porque vete a saber de aquí tres años, cinco años, siete, cómo está todo, cómo está el mundo, cómo estás tú, cómo que me olvidas que nada es cierto y menos en gente como nosotros que tiene esa inquietud de saber, de cambiar, de conectar, de llegar. Entonces, vale, pues esto es bueno. O sea, podría haber sido cantante, podría haber sido no sé qué, sí, vale, pero las decisiones que he tomado me han llevado a tener la mayor agencia de SEO de España, esto tiene un valor, no lo desprecias, cabrón. ¿Sabes? Que yo antes era de apego cero a la mierda, ¿sabes? Me queda algo de eso que es el hecho de tomar decisiones muy bold, ¿sabes? Con muy, ¿qué pasa? Hay que gastar aquí 200.000 euros, se gastan, ¿vale? Todavía tengo ese impulso de no pasa nada, que si se va toda la mierda yo salgo adelante, pero tengo muchísimo respeto por lo que se está creando ahora mismo. Sí, es que a veces yo creo que cuando llegas normalizas, ¿no? Y eso tampoco es sano, es como lo que tú has dicho, ese respeto por lo que has creado también es muy importante. Salir fuera, ver los árboles, ver la piscina y ver lo bueno que hace esto a tu familia también es algo de lo que estoy agradecido cada día y además que yo vengo, no sé si se lo sabes que creo que te lo conté, vengo de una familia muy humilde, tío, de un pueblo que ya casi no existe, un barrio de Barcelona que se lo han cargado y tener esto ahora me da fuerzas también, tío, para seguir luchando y decir, qué coño, esto es bueno, déjate de historias, esto es bueno, dale. Qué guay, oye, cambiemos de tema, vamos un poco al mundo friki, que también partimos, y además yo tengo una teoría, que los frikis nos comemos el mundo, o sea, va bien, yo me estoy conociendo bastantes frikis que les va bastante bien, o sea, al final es como la mente de un friki es una obsesión por conocerlo todo sobre algo y en el mundo del marketing que te ha pasado a ti, ¿no? El del SEO al principio es como voy a desengranar esto a lo máximo y es como lo que hace, o sea, para mí no es una cosa que es como un trabajo de voy a hacerlo, es como, es que no opera mi mente de otra forma, yo supongo que también. Ese es el punto, tío, ese es el punto, hay mucha gente que quiere ser o que quiere replicar a lo mejor el camino que estamos haciendo nosotros, pero para hacerlo hay que ser de una forma en particular, o sea, yo cuando, por ejemplo, emprendo o creo algo o pienso que voy a hacer algo, primera, que soy muy optimista, creo que lo voy a conseguir y que se va a hacer y segunda es que no hay opción de no, o sea, es como me voy a meter en este agujero y o me hostio o sale, ¿sabes? Pero no hay un, y yo sí que veo mucha gente que hostia, estoy empezando mi empresa, ahora que estoy teniendo más conexión con gente por el tema este de los eventos, buena empresa, pero no tengo claro, o sea, siempre tienen la puerta de salida, en mi caso no hay un, no hay puerta de salida, es decir, voy a hacer una agencia, voy a hacer una agencia, voy a hacer una agencia y voy a, es que no hay un no, se va a hacer, ¿sabes? Y ahora que dices esto de los frikis estaba pensando y es que es verdad, tío, pero a todos los niveles, en Estados Unidos, en Pat Flynn, era un friki también de The World of Warcraft, pero mucha gente, tío, ¿qué pasa? También a lo mejor son cosas tan masificadas ya que a mucha gente nos ha tocado, ¿no? De, pero bueno, gente, yo he sido muy friki, es decir, a mí no me ha tocado, y lo soy, no me ha tocado de lado, ¿sabes? Yo, me ha tocado, me he hundido ahí, pero bien, durante toda mi vida en todas estas cosas, tío, ahora, ahora es la época del Magic total, o sea, ahora me tiene... Cuéntame, o sea, a ver, para los que no lo sepáis, hiciste una inversión recientemente, ¿no? Una carta Magic. Sí, mira, lo que ha pasado es que yo jugué a Magic durante unos años, hace muchos años, y luego lo dejé, por otra cosa, seguro, y hace un año volví, descubrí, yo qué sé, yo busco cosas que de alguna forma consigan parar el torrente de ideas y desconectar, y Magic es algo que es tan complicado, o sea, se ha demostrado que es el juego más complejo del mundo, o sea, no hay, es lo que hay, ¿vale? Y hay un formato que es con cuatro personas a la vez y es complicadísimo y eso a mí me ha supuesto un reto, entonces busqué donde habían competiciones de estas y aquí en Barcelona había una, me apunté, he ganado las últimas cinco competiciones de esto, para que veas, para que veas, ahí, y sí, sí, he sido cinco veces campeón, de la Liga Commander y claro, ya me he metido en el mundo este, ya conoces a gente, quedas con ellos, te lo pasas genial, le das al coco y luego he visto el valor, claro, me he empezado a meter en el mundillo, empecé a ver el valor de las cartas que tienen, las cartas que yo tenía hace 20 años, el valor que tenían, ¿no? Y empecé a ver que gente que considero bastante inteligente estaba invirtiendo en esto, Gary Benerchak se está gastando millones también en temas de cartas de estas, de coleccionables, de deportes y todo esto y dije, empecé a analizar las tendencias de crecimiento y dije, tío, o sea, esto, yo que sé, un cuarto de millón de aquí tres años puede valer un millón o dos millones realmente, es algo explosivo, sobre todo en la parte más high-end, en la parte que las cartas que son hiper exclusivas, que a lo mejor solo tiene una persona o hay dos en todo el mundo porque solo falta que haya una persona con dinero que le pase lo que nos pasa a nosotros si lo quiera y lo pague, ¿no? Entonces, ahora estoy ahí y en los últimos meses pues he comprado colecciones, he comprado una colección a un chico que quería comprarse una casa y le cambié, pues aquí tengo esto, le cambié esto pues por una entrada para su casa, después contacté ya con coleccionistas a nivel internacional y busqué la pieza más rara del mundo, más exclusiva, más icónica también, ¿vale? Quizá no es la más rara porque solo hay una unidad que esté, o sea, hay como empresas que se dedican a graduar el estado de conservación de las cartas. Pues este es el Black Lotus que es la carta más icónica de Magic que solo se hicieron hace 27 años 1.100 y que ahora quedarán yo que sé, 300, 500 en circulación no lo sé y esta está graduada como un 10, o sea, perfecta y encima está firmada por el dibujante que ha fallecido ya, es decir, no va a haber otro que sea un 10 y que esté firmado por esa persona, entonces es único. Una, hay una solo. Una, hay dos pero la otra que también es un 10 no tiene un 10 en la firma porque aquí te gradúan la firma y te gradúan la carta, entonces es un 10 de carta y un 10 de firma, o sea, es la única 10-10. O sea, por lo que has investigado, donde hay más posibilidad de crecimiento es en cosas muy exclusivas, o sea, esta que es una de las. porque los precios en todos los niveles, en todo el fandom, de lo que es exclusivo o graduado al máximo es donde se vuelve la gente loca. O sea, el cómic de Superman, el primer cómic de Superman hace 6 años, creo, 7, se vendió, rompió la barrera del millón de euros, pero es que al cabo de 2 años ya rompió la barrera de los 3 millones, ¿sabes? Es exponencial, claro. Pues es eso. Hay gente que está en el mundo tecnológico, en el mundo del petróleo, que entra aquí y dice, yo quiero lo máximo. ¿Quién tiene lo máximo? Yo. ¿Cuánto me pides? Lo que me salga de los huevos. Lo que tengo yo no lo tiene nadie. Entonces, vas a pagar lo que yo quiera. Ostras, qué pasada. Y aparte, ¿estás comprando más? O sea, ¿solo cartas Magic o te has metido en...? He creado una empresa que se llama Vixeo Capital y es la empresa en la cual ahora voy a empezar a gestionar las inversiones propias. He creado un holding, de hecho. Son varias empresas y la empresa Paraguas es capital. Y he empezado comprando cartas, pero también estamos mirando terrenos, estamos mirando real estate. Ahora hay oportunidades muy majas ahí, tío. Y conozco una persona que ha sido muy inteligente. ¿Eh? ¿En España? En España, en España. ¿Sí? Sí, tío. Ahora mismo y por el tema de la pandemia hay cosas que están funcionando muy bien. Toda la gente que antes, por ejemplo, compartía habitación, ahora lo que quiere es un piso pequeño, chulo, de 25 metros cuadrados y tiene mucho sentido comprar, por ejemplo, plantas bajas de 250 metros, 300 metros, invertir un poco ahí, dejarlas perfectas, bonitas y ofrecer a la gente una tarifa plana en plan de, mira, 600 euros lo tienes todo, tu internet, tu luz, tu gas, todo, solo 600 y eso es muy atractivo. Son cosas que a lo mejor ni tú ni yo iríamos porque tienes que ir, yo que sé, centro de ciudad, tienes que ir, por ejemplo, en Barcelona, pues el Raval, tienes sitios así, pero que tienen mucha demanda y que se alquilan muchísimo. Y este es uno de los cambios que ha habido en cuanto a Concepción, el tema de alquilar habitación por el tema este de la pandemia ha cambiado muchísimo. Entonces, seguramente el año que viene empezaré a hacer eso también, como una cadena de casas así pequeñas. ¿Te ayuda alguien? Sí, tengo un mentor, tengo un mentor. Sí, es una persona que ya tiene sesenta y pico años y que, claro, tío, tiene los contactos, sabe cómo gestionar todo esto cuando, ¿sabes? Quién tiene que hacer las obras, qué materiales, como todo el papeleo, todo. Al final es lo que tú has dicho, encontrar gente que te acelere todos los procesos es importantísimo porque yo tardaría cinco años en hacer eso y perdería dinero, seguro. Entonces, prefiero, tío, mira, de estas casas tres para ti, me da igual, pero acelérame cinco años de conocimiento, ¿no? Qué pasada. Oye, ¿qué más empresas tienes en ese paraguas? ¿Tienes la...? Ahora mismo está, hay Big SEO Colombia, Big SEO Marketing, que es la agencia aquí, Mi taladro perforará al cielo, que es agencia, sí, es por el nombre de un manga, es agencia de media, estoy creando un equipo de media también para crear contenidos mediáticos, redes sociales y demás y lo estoy intentando, eso es difícil, tío, si intentar replicar, por ejemplo, lo que hace Gary, es difícil, o lo que hace Carlos Muñoz, yo no me lo pensaba. ¿Creas contenidos rollo como con la revista hasta que compró? No, no, es el ser capaz de crear 80 contenidos diarios para las diferentes redes sociales y que todo esto esté organizado y que todo, porque es muy diferente crear contenidos para una marca, yo que sé, comercial que para una marca personal, porque tiene que tener tu voz, tiene que tener y eso lo delegas y eso, en fin, bueno, lo que te decía esa. Después tengo participaciones también en una empresa familiar que es de temas industriales, de aguas, maquinaria y demás y después yo sigo como autónomo, yo soy empresa también, o sea, son estas cinco y por encima está el capital. Qué guay, o sea, de ahí todo lo que vayas generando a cartas magic y a terrenos. Exacto, hay una parte que se reinvierte, por supuesto, para crecer, pero hay parte que me dijo mi gestor, tío, vamos a hacerlo bien, esto, de hecho estuvimos, o sea, se habló del tema de Andorra, se habló de todo este tema también, pero al final como las empresas están aquí constituidas y estoy generando aquí trabajo y volumen de negocio, nos quedamos aquí. A mí me hubiera hecho ilusión que yo soy defensor de que me viniera para allá, ¿no? Hombre, yo, nuestra idea es el tejido empresarial, o sea, lo que más nos cuesta que es la gran barrera es traer gente porque, claro, el talento si está en España pues hay que contratarlo ahí, pero yo confío mucho en que Andorra con la fiscalía que tiene y todos los beneficios de respirar aire puro, etcétera, hoy en algún momento puede ser una muy buena opción, o sea, yo creo que hay un tipping point que hace falta llegar que es que ya hayan suficientes empresas donde haya trabajado. El tema es eso, es que le resulte, ya no únicamente todo lo bueno que pueda tener, porque ya te digo, estuvimos mirando hasta casas, el tema de la vivienda y de todo eso está bien, pero para atraer talento, tú piensas que el talento tiene vida propia también y que hay talento que tiene hijos, hay talento que tiene no sé qué, hay talento que quiere no sé cuántos y eso es complicado, por ejemplo, si tú buscas escuelas de educación libre allí, difícil, ¿sabes? Si buscas no sé qué, entonces le falta todavía infraestructura, yo creo, para que le resulte interesante a todo el mundo, esa es la sensación que tengo, tiene mucho bueno y a nivel fiscal es la hostia, joder, para qué engañarnos, pero a mí seguramente me costaría, no sé cómo lo estarás haciendo tú, pero me costaría atraer el talento hacia allí, por ejemplo, seguro. Bueno, poco a poco nosotros, los juniors es súper fácil, sí, eso sí, tenemos un piso también para para el inicio de pruebas y es como viene y es fácil, el talento más senior cuesta más, algunos sí que conseguimos y los demás pues no, o sea, al final hay mucha empresa que está a nivel de digitalizada con gente de diferentes sitios, o sea, como más con lo del COVID parece que hará súper fácil porque todos se acostumbran a lo que hay, pero sí que poco a poco queremos hacer una transición, aunque bueno, siempre vamos a tener gente en España y bueno, ahí igualmente fiscalmente esa gente tienes que tributarlos en España. ¿Qué opinas del teletrabajo, tío? Pues, a ver, a mí personalmente me gusta porque yo soy una persona muy de... No, pero tú eres líder y jefe y empresario, sí, sí, pero no, para el tejido de tu empresa, o sea, ¿tú qué opinas de que la gente trabaje desde casa? Bueno, lo que hacemos nosotros es, yo esto no lo conocía, pero yo antes era muy de me reúno cuando quiero con la gente que quiero y ya está, ¿no? Y eso era un caos. Y además, mi empresa no estaba protegida contra mí, que eso es un problema. Yo, yo tengo una... Hay una semana icónica en mi empresa que es cuando acabé comprando Líder Sumaris que llegué el lunes con una idea, el lunes por la tarde se la cambié y les convencí porque convenzco muy bien, entonces mi equipo era como genial. El martes les convencí otra cosa, el martes por la tarde planteé a Gera, mi socio, de comprar Líder Sumaris, el miércoles ya no hacíamos nada del otro y ahora solo íbamos a hacer esto más esto, claro, mi equipo estaba en plan, ¿qué? Y mi socio me cogió un día y me dijo ya mira, cuando tengas estas cosas me vienes a mí, te descargas y hoy hablamos con el equipo, ¿no? Y esto es una cosa que con la fusión nos hemos organizado muy guay en ese sentido, o sea, en el sentido de que hay una reunión de directores de una hora y media protocolizada muy... Hostia, hora y media, tío, guau. Sí, pero es una reunión y ya está, o sea, es una reunión que está hecha para no hablar más en la semana, ¿no? Es una reunión... semanal. Es una semanal y lo que hacemos ahí es tratamos métricas, tal, 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 y lo que hacen es temas a tratar a corto plazo y por prioridad, en plan, el que más grite de que más le joda ese tema, se habla, se priorizan esos temas de corto plazo, ahí no puede entrar nada a largo plazo, el propio equipo te protege, en plan, si se te ocurre meter una a largo plazo, el equipo te dice a la trimestral o a la cuatrimestral, porque hay cuatrimestrales donde se priorizan las cosas a largo y luego cada uno se reúne con su área, o sea, cada director con su área, también una hora y media y ya está, y esto es una vez a la semana, entonces, de esta forma traccionas, ¿no? y todo lo que son ideas locas y tal, se apuntan, pero no puedes marear al equipo, o sea, por así decirlo, la empresa ahora está blindada contra los emprendedores, porque mis otros socios también son así, o sea, un emprendedor, yo no conozco ninguno que no seamos, que no haga eso, sí, sí, a veces es como demasiado lío, ¿no? Yo también, ¿qué te voy a decir? O sea, me ha pasado exactamente igual siempre, de marear a la gente, de convencer a la gente de que esto, ¿qué es lo mejor? No, en realidad lo mejor es esto de aquí, ¿lo veis? Como yo lo veis y como tú te lo crees y lo ves, ellos lo ven y se lo creen, pero cuando pasan dos meses, tío, es como la gente está agotada y diciendo ¿qué me ha pasado? Sí, a ese nivel, yo creo que lo bonito es tener las dos cosas, es decir, sí, a mí, yo también tengo ese blindaje de alguna forma, ya propio y externo, pero ese puntito de hacer locuras de vez en cuando también, a mí me hace falta, me hace falta porque si no, ¿cómo se diría, tío? Me panso, me quedo hecho mierda, ¿sabes? Es como me falta esa chispilla de hostia, vamos a atacar por aquí o por allá. Sí, no, eso tiene su lugar y en la forma en la que estamos ahora organizados es como que las empresas no dejan que se maren los socios, pero los socios tenemos también nuestras reuniones semanales de a ver qué idea más pájara, ¿no? Y si la queremos ejecutar, entonces ya es bueno en el trimestre o cuando sea. Yo me muero, si me tengo que esperar un trimestre, tío, con una idea en la cabeza me muero y además que cuando pase el trimestre estaré pensando otra cosa, ¿no? Por eso lo hacéis, ¿no? A mí, exacto. Como filtro. Porque si la vida definitivamente buena se queda, aguantará los tres meses. Si no, era una pásara. Tío, pero mi vida sería un infierno así. No podría vivir, tío. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más ha ocurrido en tu vida a nivel de, yo qué sé, de redes sociales y eso, te veo menos presente, ¿no? ¿O no? yo sigo ahí con el, a ver, lo que más me mola es el tema del podcast. O sea, yo, a mí me encanta hablar con gente que me saque bastante en cualquier tema y en redes lo que sí que he bajado, o sea, el equipo que tú decías lo hemos montado muy bien. O sea, yo ahora grabo un día a la semana y me lo distribuyen por todos lados. En historias estoy menos, pero también es un poco una evolución mía. Es como que, no sé, a ti a lo mejor también te ha pasado, ¿no? Yo ahora tengo ya pareja, tengo una vía privada y hago mucho la distinción, ¿no? De qué quiero enseñar y qué no quiero enseñar y noto ese punto de madurez, ¿no? Que, ostras, no quiero estar enseñando todas mis cosas personales y distingo bastante bien, ¿no? Lo que es mi personaje público y mi parte un poco más privada. Pero a partir de ahí... Yo directamente las redes sociales se me dan un palo de la hostia, quitando YouTube, que es más como comunicar a la gente. Instagram, es que de verdad, yo cada cierto tiempo tengo una rante en plan de, pero es que esto es una mierda, tío, o sea, no sé qué hacéis aquí mirando. Y, joder, yo que me dedico a analizar los patrones de esas redes neuronales en las redes sociales, me da mucho miedo, tío, y todavía no entiendo cómo estas cosas no están reguladas y lo que están haciendo con la gente, la gente no es consciente. De vez en cuando, en Instagram lo pongo, dejad de intentar que vuestros hijos sean influencers, dejad, o sea, no, no porque no tenéis ni idea de lo que está ocurriendo, de que hay gente muy inteligente detrás moviendo hilos, tío. Entonces, yo las utilizo para amplificar mi trabajo o las quiero utilizar porque hasta ahora estaba en YouTube y poco más las voy a utilizar a partir de ahora para eso, para lo que te he dicho, De que quiero llegar a más gente y quiero transmitir cuanto más mejor y sé que es el camino más inteligente de hacerlo. Pero en sí las aborrezco, tío, me dan un asco las redes sociales no por la gente que está ahí sino por lo que son en sí. Influyen muchísimo tu día a día. Yo en Instagram llegué a un punto que dije ¿por qué me estoy yendo a dormir con la vida de otras personas que no me importan en mi cabeza? O sea, es absurdo y yo soy muy creyente en la dieta mental que es que puedes tener un cerebro intoxicado de información que no te sirve de nada y yo hice una cosa que en vez de dejar de salir a todo el mundo silencia a todo el mundo. Entonces, yo ahí entro en Instagram y no hay nada. Entonces, solamente es para yo trabajar y ya está. Pero aún así está creado una forma adictiva, ¿no? No te dejan ni siquiera silenciar porque te aparecen pero te aparece como en grisáceo y te das cuenta de que lo que tú dices aquí en estas empresas de redes sociales han contratado a ingenieros que vienen de casinos. O sea, vienen de crear ingenieros, psicólogos, psicólogos y de todo. O sea, su trabajo es conseguir ya ni robarnos el tiempo. Su trabajo es conseguir que actuemos de forma que les interese a ellos, básicamente. Realmente lo que quieren es que hagamos clic en los ads, que hagamos este tipo de cosas, de que nos mantengamos ahí cuanto más tiempo mejor. Y tío, eso es muy tóxico. Muy tóxico. Yo no creo que sea, o sea, yo no creo en que hay como entes ejecutivos ahí que hacen el mal. Es simplemente los incentivos que están puestos. O sea, de que vive la red social, de que hagas clic en los anuncios. ¿Qué tiene que pasar para que hagas clic en ese anuncio? Que estés más tiempo. ¿Cómo hacemos que estemos más tiempo? Ya está. Y la organización propia contrata a esos psicólogos. Ya, pero sí, 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 totalmente. A nivel empresarial tiene todo el sentido del mundo, pero no deja de ser éticamente jodido. Cuando tú eres consciente, cuando tú eres consciente de que lo que estás haciendo le está quitando el tiempo a la gente o le está haciendo que compren cosas que no necesitan o le estás creando una adicción o una compulsión, lo siento, pero a ver, yo que sé, los que venden heroína también tienen que montar su negocio y distribución y todo, pero eso no hace que el negocio sea bueno. No, total. Salvando las distancias es como la heroína de nuestro siglo, ¿eh? Las redes sociales. Es que la heroína y la droga se ve muy rápido, pero esto... El problema es que no está regulado, tío. Ese es el problema. El problema es que no hay una legislación. El tabaco te pone fumar, mata. Tendría que... O sea, yo de verdad creo que las redes sociales debería haber una conciencia social más grande del peligro. O sea, no es algo que sea como, mi hijo, como todos tienen Instagram, pues toma Instagram. Es como... Es muy duro. O sea, lo que... ¿Cómo reconfigura tu cerebro? O sea, ¿cómo hace que tengas dopamina metida en me aburro, saco el teléfono, me aburro, saco el teléfono? Y es... Para mí es... Es de locos. Tiene una parte muy buena, eso es lo jodido, tío. Que con la heroína partes muy buenas no hay. No lo sé, no la he probado, a lo mejor flipas mucho, pero yo creo que no compensa. Las redes sociales sí que tienen algo bueno. Lo que pasa, tío, que se está yendo demasiado hacia el lado de... ¿Cómo hemos acabado hablando de esto? Eugenia. En fin, que sí, que no, que las redes sociales... Yo también estoy desintoxicándome lo máximo posible, tío. Se me ven menos... No, se me va a ver más, pero estoy menos. Porque hay un equipo haciéndolo, ¿sabes? Yo no respondo y tal y igual, pero poco, poco, poco. ¿Cómo te organizas? ¿Qué tienes? ¿Cómo un día de grabación o cómo te apetece? Hay una persona que su trabajo es organizarme, básicamente. O sea, hay una persona además súper resolutiva, es una persona que pase lo que pase, es la habilidad que tiene. Pase lo que pase, sabe qué tiene que hacer y cómo conseguirlo. Entonces, esa persona, y además, tiene una cabeza súper organizada, lo contrario que yo. Entonces, cualquier cosa que a mí me pueda parecer medianamente interesante, pasa su filtro siempre. de hecho, cuando hablé para esto también dije, pues mira, habla con esta persona, siempre todo tiene que pasar por ahí porque si no, entonces yo me levanto y miro el calendar a diario y además de eso me manda whatsapps diciendo, ahora me está escribiendo, eh, que tienes aquí el podcast y voy, voy, voy. Así que, me organizo, no me organizo yo, me organizan. O sea, me he creado una infraestructura que me organice porque era lo que me hacía falta. ¿Y tú cómo te organizas, tío? Yo igual, yo soy un despiste y tengo un día a la semana de grabación que es el miércoles que ya está como fichado y ahí me saco todo el contenido más de aquí de cámara de anuncios de todo y a partir de ahí ya está. o sea, yo el lunes y martes son como días más de reuniones y el miércoles día temático y ya está. O sea, yo lo que no quería era como el ajetreo de ostras, al jueves, el viernes, ahora hay que grabar tal, prefiero sacármelo un día y se acabó. Yo también tengo eso, el tema de la grabación, de hecho, antes de hablar contigo estaba grabando, es hoy, los miércoles y los martes es el día del evento, hago un evento. El resto de días es quitando el marketing y business este que me reúno con gente y que les mentorizo de alguna forma. El resto de días son reuniones, es agencia, agencia y hay un día por la tarde que me dedico a jugar con los colegas a Magic siempre que puedo, no cada semana pero siempre que puedo y ya está. Luego lo demás es trabajo y entreno. Organizado diferente cada día dependiendo, porque hay muchas cosas que no dependen de mí, todo lo que veo que se repite lo acabamos estableciendo en un día. ¿Sabes? Mira, esto es recurrente, aunque sea cada tres semanas le vamos a dar, porque de alguna forma aquí también se te organiza. ¿Sabes qué? Es el miércoles, es el día de grabar. Pues venga, vamos a grabar, ¿no? Pero al final es eso, es una persona que te ayude a llevar esto con coherencia. Oye, ¿tú gestionas todos tus mensajes en las redes? No, ¿no? Dejas que se pierdan ahí. No, tengo gente, los de Instagram sí, que los voy mirando, no respondo casi nunca, porque es que... No, gestionar me refiero a que alguien los lea y que los clasifique. Y lo de Facebook, todo lo que son, o sea, el mismo equipo que está en tema de Community Manager también gestiona Facebook, Instagram de Emprende, etcétera. ¿Cuántas piezas de contenido generas tú diarias? No tengo ni idea. ¿Cuántas piezas generamos de contenido? A ver, diarias digamos 7, 8, 9. 7, 8, 9 al día. ¿Entre todas las escuelas? En tu caso. En mi caso. Sí, sí, sí. Vale. Y a la semana con lo que es Kepler Emprende y uno de los negocios 120. 120 a la semana. Pero piensa que en la empresa habla de... O sea, Kepler es la empresa que ha fusionado Escuela, Nuevos Negocios y Emprende. Y ahí, claro, no solamente están mis redes, sino más redes. Vale. Y bueno, luego hemos dividido en diferentes proyectos lo otro. Que nuestra idea al final es ciertos departamentos subirlos arriba, ¿no? Porque se nos repiten muchas cosas. Pero, pero sí, 120 o así. 120 semanales. Claro, es que nuestro objetivo es a lo mejor conseguir 60 diarios. Eso es lo que te estaba diciendo que me está costando con marca personal demasiado. O sea, es muy complicado. Pero te iba a preguntar cómo tenías, qué tipo de estructura tenías ahí montada. Pusimos vueltas porque al principio era una estructura mucho más normal, una persona arriba con su equipo debajo. Luego pasamos a una de, ¿cómo es? Preproducción, producción. Es decir, había otra vez una persona arriba y luego vivían la parte de preproducción. Sí, o sea, nos dividimos con preproducción que es como creación de esos guiones, esas piezas, la producción. Claro, claro, claro. Y la distribución. Y ahora luego es que los contenidos que generáis vosotros son, digamos, que ya están planificados. Los hacéis con un objetivo, ¿no? Claro, en mi caso, no, en mi caso es me están grabando durante el día y a partir de ahí se tienen que generar los contenidos y eso es lo que lo está complicando. ¿Sabes? El hecho de que tiene que haber una persona que revisite todo este contenido, que lo parta por las partes que son interesantes, que luego lo envíe a los editores, que lo valide. Total, tú sabes lo que pagaría yo porque, por saber cómo lo tiene montado Garit y yo. Puedes pagarlo. ¿Para que me cuente eso? Claro, tiene el Deep Dive que son 10.000 euros en un mastermind y te puedes traer hasta tu hasta tu filmmaker. ¿Qué dices, tío? ¿Dónde está esto? ¿En su web? Mira, si lo vas a buscar, creo que ya lo he dejado de hacer por el tema del COVID, pero si lo vuelve a reactivar podríamos unir fuerzas. Hacerlo juntos y que nos lo expliquen. Decirle que es nuestra comunidad, o sea, que también vamos a darle promoción porque no es lo mismo que lo pague alguien cualquiera, seguro que nos hacen algo y te llevan a Nueva York y haces dos días, te llevas al filmmaker o al equipo quien sea y también a él le enseñan todo esto. Pues, pues, a mí, totalmente, tío, totalmente. O sea, necesito que alguien me acelere este proceso también, que me explique exactamente porque he visto una foto en la que habían, decía, este es mi equipo de contenidos y había a lo mejor 12 personas. Yo quiero saber cómo están organizadas esa gente. Cada uno. Claro, y qué habilidades tiene cada uno y qué responsabilidades. Muy bien, Euge, y ahora que el futuro, venga, va, cuéntame del futuro, tu futuro. Bueno, ahora el futuro es eso, manejar lo que tenemos entre manos. Líder Sumar y ahora le meteremos mucha caña. La agencia está yendo súper bien, la agencia Trébol está funcionando muy guay. Y luego también hay muchos proyectos que están ahí en el tintero que van a ser spin-offs porque, por ejemplo, Antonio G, con su escuela de nómada digital, ha metido mucho hincapié en crear como el campus perfecto. En plan, súper gamificado, se ha dejado, o sea, tiene ahí programadores haciendo cosas virguerías, ¿no? Y eso nos encantaría hacer un spin-off para poder comercializarlo como un SaaS. Y no sé, hay como muchas cositas de estas que a mí es lo que me hace ilusión. Pero a nivel de proyección, a nivel de... Más allá. Más de la cosa de... Sí, o sea, ¿cómo está Euge ahora? ¿Qué es lo que quiere Euge? ¿Qué te estás planteando? Yo... ¿Cómo te quieres ver de aquí 10 años? ¿Cuál es tu misión en la vida? Cuéntame, tío. Yo, para mí, sigue siendo un poco la misma. O sea, al final a mí, yo me dan cuenta que lo que se me da bien es el tema educativo y me gustaría seguir haciendo crecer proyectos educativos. O sea, nuestra misión realmente en Elix es meter la empresa en el top 10 del mundo por el símbolo de meter una empresa educativa ahí. Y sé que ahora mismo no tenemos el producto para hacerlo. O sea, no está. O sea, es algo más de decir somos unos muchos locos aquí metidos pensando en cosas y queremos dar con esa fórmula, ¿no? Y yo, para mí, es eso. O sea, le quiero dedicar caña ahí mi parte friki también me encanta, ¿no? Tú estás con las Magic y ahora estoy con el Warhammer 40.000 que he vuelto después de como 10 años o así que le di. Pero tú pintas las figuritas de Warhammer o no, eso no. Sí, a mí eso me relaja increíble. He estado mirando para que me las pinten también porque hay momentos en los que no me da la vida. Pero que también hay servicios que te pintan en las miniaturas de coña. Y eso, Jolín, me ayuda a reconectar con mis amigos. No sé si tú, tú has hecho nuevos amigos de Magic y tal, que también mi idea es ver si hay torneos y historias, pero mis amigos de la infancia también han vuelto, ¿no? Y me mola porque el tema de los amigos de la infancia es algo muy guay porque han estado siempre ahí, ¿no? Y no te han conocido en la fase ya. Sí, te conocen en la fase más de cómo eras tú antes de todo esto. Ahora, a ti también te debe pasar. Cuando viene gente nueva y tal, no sabes. Ya, sí, sí, sí. Las audiencias y qué quiere, no lo sabes. Entonces, gente que sea de la infancia te relajas, tío, te relajas. Es como, aquí sí, aquí puedo ser yo de yo. Sí, sí, me aceptabais antes, me aceptáis ahora y son colegas de toda la vida. Y yo tengo la teoría esa de la mesa, ¿no? De que tienes una mesa en tu vida y cada pata es una cosa, tu parte empresarial. Yo he sido muy obseso de la parte emprendimiento y empresa. Ahora veo que no tengo por qué ser tan obseso. O sea, yo antes vivía en un constante, o sea, yo era el cuello de botella de mi empresa. O sea, yo era realmente el, si yo no pienso en la nueva estrategia o en la nueva cosa, esto se hunde. Y eso era una creencia que me hacía mella porque yo me iba de vacaciones pero no me iba de vacaciones. Me iba donde sea pero mi cabeza estaba en ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tengo que llamar a tal, esta persona tiene que hacer esto. Y ahora, hostia, consiguerme de vacaciones y desconectar, sabiendo que mi equipo está a tope y que hay gente mejor que yo pensando en esos problemas. Yo, esto justo, tío, es lo que me ha pasado en estas vacaciones. Estas que te he dicho de las anchoas que me he tomado hace cinco días, el primer día que estuve, o sea, que me fui a la playa con mi pareja y vi a mis dos hijos jugando, riendo, yo me senté en una, en una, bueno, pues en una mesa, una silla ahí con una cerveza. Empecé a ver, tío, y empecé a llorar de alegría porque era la primera vez, la primera vez que me iba y sabía que seguía viendo esa energía allí. ¿Sabes? La primera vez, tío, y lo hablaba con mi pareja y decía, hostia, me he dado cuenta de lo importante que es esto del reset que he conseguido en solo cinco días, tío, en cinco días he venido ya totalmente reseteado y para mí ha sido un descubrimiento también. O sea, vamos a un poco a la par, ¿eh? Con estas cosas, ¿te das cuenta? Una crisis de identidad también, ¿eh? Cuando, cuando pasé de estar atado a yo soy el que hago todo, yo soy tal y de repente, vale, ya no hace falta que meta tanta energía y tengo mucho tiempo libre, fue como, ¿qué me pasa? Pienes a preguntarte cosas, tío, ¿eh? Claro, por eso me empecé a viciar estas nuevas cosas. Yo tengo una creencia y es mi teoría, ¿no? Que si yo no tengo una obsesión, me deprimo. O sea, si no tengo algo en mente y esto me ha pasado. Sí, y a mí también me pasa, tío. También me deprimo. Si no tengo algo, si no puedo estar descubriendo algo, como te decía, hasta el infinito, me deprimo. O sea, como tú decías, necesito cosas complejas para que me hagan meterme en la gastada, al fondo. Si me quedo tranquilo, me apago. O sea, no puedo dejarme. Me vino la crisis existencial un poco por eso. El hecho de por qué nos pasa eso, tío. Porque eso no está bien, ¿sabes? Tenemos que entenderlo de por qué coño nos sentimos mal si no estamos obsesionados con algo. Pero de otra forma también te sale de forma natural. Entonces, es complejo y requiere hablarse mucho, tío. Yo no sé si es que somos así, si es que nuestro cerebro opera 100% así. A ver, en la evolución hubiera sido muy guay, ¿no? Porque te hubieras comido la olla con cómo ir a cazar más óptima, de mejor forma, de tal, y eso a la tribu le va bien. Pero también envío a la gente que tiene una vida más relajada y que no tiene tanta cosa en la cabeza. Y es más, yo antes pensaba que todo el mundo era así. ¿Como tú? Claro, como yo lo vivía así, todo el mundo tiene que ser así. O sea, no concebía que había gente más relajada y empecé a conocer diferentes facetas de personas y dije, hostia, no todo el mundo quiere llevar algo al extremo, ¿no? No todo el mundo quiere asumir riesgos. Y habitualmente esa gente suele estar más cercana a lo que se entiende como felicidad. La gente que tiene menos problemas y tal, ellos están ahí bien, se van a tomar su cerveza en el bar con los colegas, para su casa a ver la serie y muy feliz todo, ¿sabes? Y dices, joder, tío. Entonces, ahí te lo puedes tomar de dos formas o como tú me estás diciendo o también en plan de despreciativa ese tipo de vida que yo un poco también tomé esa dirección de decir, eso es peor que lo que yo estoy haciendo. Pues no, amigo, no es peor ni es mejor, es el devenir de la vida y está bien que cada persona sea como sea, lo único que, o sea, lo único no, pero lo que hay que entender cuando somos de esta forma y que es muy importante y es lo que a mí realmente me hizo mucho daño, es que tendemos a hacernos daño nosotros mismos, a flagelarnos, ¿sabes? A decir, tengo que conseguir, tengo que hacer, tengo que, no lo he hecho y nos sentimos mal cuando nos relajamos un poco. Yo jugaba Magic y me sentía culpable porque no estaba haciendo lo que sé que puedo hacer, el hecho de tener potencialidad y no estar explotándola todo el tiempo te hace sentir como que estás no aprovechando tu vida y ahí, ¡papá! Sí, sí, eso te queda. Precisamente, yo también he liado con esto, Es decir, me pongo a jugar a un videojuego o me pongo ahora con el Warhammer, tengo que trabajarme mucho en el sentido de decir, puedes hacerlo. O sea, me lo tengo que decir de, puedes, ¿sabes? Porque en parte me siento como responsable, es decir, si tengo esto, no hacerlo en algo que beneficia a más gente es hasta egoísta. O sea, que mal estamos, tío. Ciniaturas, ¿sabes? Es como, en mi cabeza es como, estoy siendo egoísta porque podría meter este tiempo en que algo más, en algo nuevo, pero luego piensas, hostia, pero es que si no me meto en una rueda y una espiral, ¿qué dónde acaba? O sea, ¿qué más tengo que hacer para sentirme bien? Yo creo que al final, bueno, esto, algún día quedamos y hablamos ahí largo y tendido, pero creo que al final lo importante es no sentirse mal por lo que se haga, es decir, gente obsesiva, gente obsesiva, la gente obsesiva es necesaria, tío. La gente contemplativa también es necesaria y es válido tanto uno como otro y aquí estamos de paso y no hay una misión en la vida, ¿sabes? No hay que ser tan egocéntrico de pensar, yo estoy aquí por algo, tú eres un mierda, tío, en un país lleno de gente y ya está ahí, te vas a extinguir como cualquier otro, entonces deja de flagelarte, nadie sabrá quién eres, haz lo que tengas que hacer, acéptate, entiéndete, quita todo lo que no sea sano de tu personalidad, desaprende todo lo malo e intenta aprender todo lo que puedas lo antes posible y ejecuta hasta el punto que está en equilibrio contigo y ya está, y nada más, si te apetece jugar, juega, tío, ya está. Si no hubiera habido gente que se pasara todo el día jugando a videojuegos, ahora no existiría todos los esports, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos valorar eso? ¿Qué es lo que está bien? No, tío, para adelante, que todo es válido, todo importa poco, realmente, por eso... Aquí sí que he hecho un cambio, balancearme bien y también lo hago por, o sea, también es como equilibrar tu vida, ¿no? También la obsesión a veces te lleva a sitios donde, hostia, tienes que saber reajustarte porque aunque te apetece mucho eso, sabes que a largo plazo no te va a llevar a un buen puerto, ¿no? Claro, tío, pero si tú mismo lo has dicho, irte de vacaciones y estar pensando en todo lo que tienes que hacer, o sea, a mí me molestaban las vacaciones, hasta el punto que a lo mejor te molesta tu propia familia porque tienes un niño que te está pidiendo atención y tú quieres hacer eso, tío, porque es el momento de hacer eso y dices, uff, por eso ya te digo, hace una semana, hace una semana tuve esa revelación, tío, yo con una cerveza en una playa, mi familia y nada, y nada y el cuerpo reaccionó con llorar y alegría, ¿sabes? Y dices, qué bien, tío. Además que a mí me mola estos pasitos que estamos dando no es crecer y crecer y crecer y crecer y que está bien que seamos así también porque nos hace avanzar, ¿sabes? Y somos la gente que tiene estas inquietudes y pues al final son las que acabamos creciendo también, ¿sabes? Y podemos luego enseñar esto que hemos aprendido porque, mira, estamos hablando de esto que seguramente esta persona más contemplativa, él ya tiene la felicidad pero no puede enseñarle a gente que no es feliz cómo serlo, ¿sabes? Y nosotros en nuestro caso sí. Por lo tanto, también está bien, ¿no? Total. Oye, Romo, no te quiero robar tampoco más tiempo. Como tú dices, me gustaría eso, una charla más en profundidad tú y yo y luego contamos lo que hemos aprendido otra vez. Aquí tres años más, ¿no? Volvemos ahí a reunirnos y a ver dónde estamos, tío. No hay que dejar pasar tanto y nada, Jolín, no sé si quieres acabar con algo, mensaje potente para la gente que nos escuche. Hostia, no lo he pensado, pero tío, es que hemos dicho muchas cosas potentes hoy en día. Vivir, ser felices, hacer deporte. Hostia, a mí eso me ha cambiado, ¿eh? Bastante. Ven sana, incorpore sano, no toméis drogas, al menos no las que os hagan daño y ya está, tío. Y vivid y dejados de historias de que hay que buscar tu objetivo vital en la vida. Lo que hay que hacer es vivir, vivir y ya está. Y sed valientes también, eso está bien. Y a los que tengáis empresas, tío, meteos en internet que ya os toca. Si no lo habéis hecho, ya os toca, tío. Yo creo que este mensaje cada vez va a ser más fácil de dar. Es evidente. Nadie te lo va a discutir. Básicamente. Muy bien, Euge, tío. Muchas gracias por tenerme y por la charla, ¿vale? Gracias. Que vaya bien. Chao. No, 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 no. Gracias por ver el video.